Mi hogar desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En santidad viviremos. Y solo a mí nos mostraremos. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Más mi casa y yo, serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Más mi casa y yo, 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 serviremos al Señor. 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 Serviremos al Señor.